Muchas gracias. Bueno, si veis que somos pocos en el escenario, lo vamos a arreglar ahora mismo. Porque yo quiero llamar a Juanma y a todos los chicos que salgan y vamos a improvisar cualquier canción que se nos ocurra ahora mismo. Venga, todos para afuera. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Un aplauso fuerte. Yo voy a poner con vosotros aquí a ver si me sale. A ver. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con vosotros y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarle las estrellas y un lucero para poder demostrarle lo mucho que yo te quiero. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. Con jazmines y flores, este día quiero adorar. Hoy por ser tu aniversario, te venimos a cantar. Muchas gracias. 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 Gracias.